en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postre esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a abrir esta assombra! Ya se lo ha cambiado, porque ya me vi que lo estaba pasando, yo ya no estoy grabando en todo, yo ya lo estoy contando, pero como real la traía me lo ha dejado que grabar a otro lado, se ve que la batería y digan, te la pude, se lo ha cambiado. Ya se hizo una carga perfecta, esto tenía una manera de... Ya se hizo una carga perfecta, esto tenía una manera de... Ya se hizo una carga perfecta. Ya se hizo una carga perfecta, esto tenía una carga perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Sea buena y a flor de atrás! ¡Ven a los panterros, ven a la mire! ¡A la fiesta de este bendito Emanuel! ¡La vie María le quita a vos de él! ¡Mira qué bonito, qué bonito es! ¡Campana no tenga el silencio! ¡Campana, te vas de mi cara! ¡A ver, bebé, tú, a ti, me loco! ¡A la fiesta de este bendito Emanuel! 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 ¡Ven a los panterros, ven a la mire! ¡A la fiesta de este bendito Emanuel! ¡La vie María le quita a vos de él! ¡Mira qué bonito, qué bonito es!